Buenas tardes ya, son 12.15, vamos camino con nuestros compañeros de Asurand y de Walker a compartir un esteso con sabor más, tenemos una visita nueva, Silvia que está, que tiene poco tiempo como mi asistente, saluda Silvia, y una vez más, ya no tardamos chicos, en cuestión de 10 minutos estamos ahí con ustedes. ¿Coca o coca? Pues coca. Cuéntenme, ¿cómo han estado? A todas las conozco, ¿no? A veces les preguntamos, ¿qué quieren comer? Pero esta vez, Sandy lo decidió. ¿Qué te hace falta? Un limón, por favor. Gracias. Diseñamos programas nuevos, tenemos uno nuevo, que es beca, beca para tu hijo de preparatoria o de universidad, que tiene excelencia académica. Estuvimos con un servicio de 12, 13 personas. No significa que nada más visitamos los grandes, andamos en todos. Pero, puede ser que la otra es el total. Esta es mi tarjeta. Entonces... ¿Y si me contesta? Te lo prometo, mándame mensajito. A veces contesta Sandy, para eso vengo, para que me... o sea, que estar en esta comunicación. Yo nunca voy a permitir un maltrato hacia ustedes. No, no, al contrario. Igual, igual. Fue un gusto saludarlas. Nos vemos pronto, ¿va? Ojalá. Esperemos que sí. Vas a ver que sí. ¿No? Gracias. 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 Gracias.